Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Lorenz y en el día de hoy voy a reaccionar a una canción de Ricky Martin, Christian Nodal y la canción se llama Nieve de Día. Bueno chicos, espero les guste, no olviden dejar su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a que otro video o canción tienen que reaccionar. Sin más preámbulos, empecemos. Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Es dulce ironía Fuego de noche Miel del día Luego te levantas Y te vas Hoy te está esperando Como siempre Luz es tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Como la nieve Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Fuego de noche Miel del día Y de otra canción Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta pasión Tanta osadía Toda pasión Toda pasión Miel del día Juego de noche Juego de noche Miel del día Fuego de noche En blanco sin dormir Arde entre los pliegues De mi cama Sé que estás a punto De dormir Pero solo viene La mañana Tú Loca manía Ha sido mía Solo una vez Dulce ironía Luego de noche Lleve el día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un oracán Radioso y cedril Tanta pasión Tanta osadía Tanta osadía Por ti Fuego en noche Fuego en noche Dos hombres hermosos Bueno, medio hombre Medio hombre 1-1 Ricky Martin Es un excelente cantante Yo lo he escuchado A mí me encanta ese artista Yo escucho las canciones de él Desde que estaba muy pequeñita Y la verdad Cuando lo escucho de él Me trae unos recuerdos Y Cristian Nodal Y Cristian Nodal Pues ni decirlo él Siempre ha cantado Ahora está pegando demasiado acá en Colombia Y me encanta La verdad Les oí un poco honesta En la can... Bueno, yo escuché Bueno, leí el nombre Como de Ricky Martin Y Cristian Nodal Y dije, bueno Va a ser Algo un disco Pues como una canción más Alegre Pues no significa Que no me haya gustado Pero no me imaginé Que fuera tan romántica Y Juego de noche Y nieve de día Imagínense Yo me estaba haciendo una película Pero no La canción estuvo Súper, súper romántica Me encantó Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Bye